Hola, bienvenidos al canal HCTA, yo me llamo Alex y hoy quiero comunicar y hablar sobre el famoso botón de la puerta de apertura sin llave que es Go, por si tenéis que cambiar vosotros en vuestro Opel Ampera o Chevrolet Volt, el botón famosillo que suele fallar, les dejo el link abajo en descripción por si queréis comprarlo en ebay, les dejo el link y también un vídeo podéis verlo fácilmente le dejo arriba un link también información lo podéis ver el vídeo de instalación de este botón y aquí como veis en este vídeo los dejo más o menos las fotos para que veáis cómo se hacen y este tipo de información es importante cuando vais a cambiar les presento también uno de los compañeros que están activamente está en nuestro grupo de Ampera y Volt Ampere Only y en para coches eléctricos y también en Voltadictos y también en Telegram así que si queréis estar en estos grupos les dejo el link abajo en descripción quiero presentar a Miguel de San Sebastián de los Reyes que ha comprado hace poco el Chevrolet Volt de 2012-2013 precioso el azul azul marino oscuro y les quiero presentar su vídeo que me ha enviado de una solución de una solución que puede pasar con vosotros también en caso si se cierra la puerta y vosotros habéis desmontado el bombín de la puerta de cerradura así que evitar esto evitar que cierre la puerta para que no os pase esto y por eso les dejo el link del vídeo de cómo se desmonta y cómo se monta este botón y proteger para que no se cierre la puerta pero en caso si a vosotros le pasa ahí ha aportado muy buen vídeo en nuestro compañero Miguel de San Sebastián de los Reyes con este vídeo podéis solucionarlo y no romper nada en la puerta es fácil, es simple y gracias Miguel, vídeo va ayer todo el día pensando en cómo hacerlo que me ha quitado un año de vida el dichoso problema, bueno este es el coche, bueno pues resulta que me dio por cambiar el famoso botoncito, pero bueno, de esa puerta, de la trasera izquierda, este el conductor, bueno, y todo iba bien, estaba desmontando, aquí el tornillo y tal, voy a coger una herramienta, lo tengo todo por ahí tirado, y al hacer así, se me cerró a siete poco, y ya ni por dentro ni por fuera se abría, tío, pues voy a apretar más, apreté más y ya da igual, ya no podías, pero me refiero a esta puerta, bueno el caso que me dijeron tira de la goma, bueno rompe la goma, quita los tornillos, bueno la goma de la puerta, que esta es imposible, vamos, no sé cómo cojones lo sacaría, luego que desmontar el panel, pero es que el panel, fíjate qué grosor tiene, casi dos dedos, y esto de aquí no lo sacas, y a por abajo más todavía, bueno, que si lo sacas, yo creo que lo rompes, y más rendido, y he encontrado ya la solución, sin romper nada, claro, bueno, como no podía abrir ni por dentro ni por fuera, y esto no tiene que ver, cogí lo primero, corta otra vez los cables, puse el botón y tal, pues lo corté para no raya la puerta, y luego ya de perdidos al río, aflojé la cerradura, o sea, este tornillo que hay aquí, y se quedó la cerradura colgando, ahora lo que tengo, ahora tengo espacio para meter por aquí, bueno, dice esta goma, esta goma que va aquí, a ver si se ve, bueno, pues la cerradura queda colgando, ahora metes el dedo para aquí, tiro para arriba, y a la vez, abro desde el pomo de dentro, a ver si puedo hacerlo, abierto, 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 uy, se me ha cerrado, y ahora que hago, que hago, por lo mismo, afloja con mucho cuidado esto, tira de aquí para arriba, no sé si se ve, la cerradura está suelta, está, ha caído así para abajo, bueno, pues coges la cerradura y tiras para arriba, y por aquí viene el cable, que viene, por aquí viene el cable, que viene aquí, a la cerradura, más o menos a, a cinco dedos, aquí está la cerradura, bueno, pues al tirar de, de la cerradura para arriba, tensas el alambre, y a la vez te ayudas con el pomo interior, vale, meto el dedo y tiro para arriba, ya está, y ahora, de aquí, mira que viene abierto, vale, pues esto me ha quitado un año de vida, madre mía, bueno, voy a montarlo, y luego me pongo con la de adelante, venga, saludos a todo lo del grupo, agur. Bueno, ya está recogido, agarrando, Bueno, gracias compañeros por ver el vídeo, gracias a Miguel por compartir esta información y solución de este problema, suscribirse al canal, darle un like y activa la campanita. Y si no tenéis el canal y queréis compartir vuestra información o vuestra solución de vuestro eléctrico, de cualquier eléctrico, enviar el vídeo. Vamos a hacer esta comunidad crecer con los soluciones rápidos, y los vídeos de todo el mundo. Gracias, nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao. Chau, chao.